¡Especita! ¡Especita! ¡No se llevamos nunca de hacerlo! ¡A 40! ¡A 40 grados! ¡Yo sí me voy a escordar! ¡China, china, que no! ¡Sí! ¡No se quiera! ¡Está cubriéndolo, está cubriéndolo y encordándolo! ¡No se está en el mundo! ¡A 4 euros! ¡No se está en el mundo! ¡No se está en el mundo! ¡Qué ocurre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!